Buenas tardes a todos. Estamos aquí con José. También se va de alta. ¿Estás contento con la cirugía? Contentísimo. Lo mejor que he podido hacer. Vení a operarme y me voy sin dolores. ¿Qué te dolía? ¿Dónde te dolía? Me dolía aquí en el gluten hasta llegar al tobillo. ¿Y ahora te duele algo? A mí nada más que una poquita molestia de la operación. Nada más. Dale. Bueno, José tiene una espalda que está malilla, como todo el mundo, a su edad normal, que van poniendo la espalda más envejeciendo, incluso cuando con gente más joven. Pero la clínica de él orientaba mucho a un L4-L5 derecho. Le operamos ese nivel y tenía una estenosis de resensor lateral y dejamos la raíz libre, liberada totalmente. Se veía la raíz con el microscopio perfectamente siguiendo su trayecto y liberada de todas las compresiones que tenía. Estaba comprimido por tu ligamento y por el hueso, la articulación. ¿Estás contento, entonces? Contentísimo, de verdad. Yo te recomiendo a todo el mundo que venga, ¿eh? Esto es lo mejor. Va a que ir con dolores, ¿verdad? Ir con dolores, claro. Y te van de 24 horas a tu casa. Y me voy a otro día. ¿Ya estás? A la casa a volar. Aquí estás. Y la mujer está ahí escondidita. Bueno. Adiós. Bueno, adiós a todos. Y muchas gracias, ¿eh? Bueno, cuídense. Un beso. Un beso.